¡Hasta nunca, Diego! ¡Diego Sánchez Rano! ¡Do Sánchez Rano! ¡Do Sánchez! ¡Jorge! ¡Treba zdementować wreszcie te kłamstwa Constancy! ¿Cómo se sabe que Berenice? No se preocupa. No se preocupa. No se preocupa. Fabián se preocupa de todos los modos, para engañar tuyente y empujar a decisión de la decisión. Si no lo mantienes, no se preocupa. 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 Lo único que te pido, es que no te pido. ¿Viste Fabián? Sí, ahí está. Jorge. Dime la verdad. Mi abuela, ¿cómo está? Mi abuela, ¿cómo está? Está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Por favor. Un saludo. Buenas tardes. Un saludo. Un saludo. A partir de este momento... A partir de este momento... sobre el caso de la fraude, en la responsabilidad de la empresa llamada de capitalero. ¿Hay algo más que te ha dado? Sí, señoría. Mi cliente quiere declarar. Mi cliente quiere declarar. Para decirle a la responsabilidad de la fraude. Para decirle a la misma tiempo para ser el caso de la fraude. El señor Fabián Sánchez Serrano. ¡Pero tú eres ocupado! ¡Por favor! ¡Pero! ¡Eso no puede ser! ¡Señoría, por favor! ¡Señoría, por favor!